hola 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pixar en esta ocasión bueno toca guía de la Elena Astromancer o Astromante Elena algo así la tradujeron en español pero bueno esta guía está siendo hecha por petición de Darkoos en el discord así que espero que les sirva la guía de ahí en fuera el personaje es un Sagita si no mal recuerdo de andar de luz esta no quiero ser redundante pero es la versión ML de Elena y la Elena normal es una Sagita y pues esta es un DPS es una... dije Sagita no perdón la Elena normal es una Texere y la Elena ML como estás observando es una Sagita hay tremendo error ahí pero bueno independientemente de eso si le quieres subir concentración al personaje y tal le puedes dar elenas que te sobren por ahí va va de ahí en fuera hablando de concentración para los aliados este ataque y para sí misma este ataque te digo de un ataque para allá mejor de ahí en fuera es un personaje relativamente reciente en cuestión de ML entonces no tienes skin todavía en cuestión de las relaciones del personaje es hostil contra Maguri que contra Silvian y se quiere ligar al reino ML ya sabes no importa la dimensión estos otros dos se quieren ligar de ahí en fuera ten en cuenta esto nada más para el laberinto nada más eso es para el laberinto y como dato curioso para ver un poco de lore de ahí en fuera vamos a ver sus habilidades necesitamos ahora como funciona esta chica ok normalmente explico de izquierda a derecha de derecha a izquierda pero vamos a empezar con la pasiva ok que onda con la pasiva de la Elena primero es mucho texto pero al inicio de la batalla activa gracia estelar si el héroe tiene gracia estelar el enemigo no puede activar contraataques o sea para esto sirve este personaje principalmente para evitar los contraataques ya sean del armamento de contraataque de las pasivas de los enemigos o del buffo de contraataque que tengan los mismos ok ten en cuenta eso de ahí en fuera luego de que un aliado ataque usa un ataque que afecta a todos o sea que un aliado pegue en área o sea ya no un aliado utiliza alávenme esto está disponible cada cuatro turnos con cara de tres y lo mejoras y alávenme es que aumenta la prestresa de Elena un 20% y aparte obtiene 10 almas ten en cuenta eso ahora que es gracia estelar la gracia estelar aumenta el ataque y el daño de golpe crítico del personaje en lo que viene siendo un 15% y no se puede disipar ok está bastante bien en mi opinión eso te da chance a que si la quieres poner con destrucción no es tan necesario que esté al 350% puede quedarse en 335% y ahí buscas otras estadísticas porque el otro 15% lo tienes sí o sí siempre de ahí en fuera vamos a hablar de la ulti y luego del básico la ulti mucho texto también pero básicamente ataca a los enemigos aplica incurabilidad y atadura para evitar aceleración y la incurabilidad ¿por qué? porque la mayoría o un par de personajes que hacen contraataques tipo Violet, Rayolet o las Rabbis se curan ya sean por habilidad o por armamento porque normalmente tienen entonces pues la incurabilidad es para bloquear eso de ahí en fuera activa también gracia estelar durante dos turnos y esta habilidad tiene un cooldown de seis turnos con cara de cinco con mejoras también si le metes mejoras aumenta el daño causado que vas a trigo donde vas a usarlo de ahí en fuera si le metes alma asignora resistencia efectos y poco más vamos a ver la animación y te hablamos del básico muy bien esta ahora este personaje brilla única y exclusivamente independientemente del daño es para repito contraataques o sea tipo adin tipo xenia tipo aria tipo violet rayolet o sea todo ese personaje Rabbis también incluidas y cualquier otro personaje locochón que se sepa entre comillas que va a llevar contraataque entonces ahí va un poco la cosa y luego está ahí el chiste ¿no? de que llevas uh sabes no sé Rabbis así ¿no? piensas que llevas contraataque pero no lleva velocidad de otra cosa entonces es más que nada contra personajes que sepas que si si van a hacer contraataque o cosas del estilo ¿va? de ahí en fuera el básico lo que hace es que ataca si el objetivo tiene desventajas aumenta el daño causado y eso vendría siendo todo muy bien ahora regresemos ahora ¿qué onda con el personaje? es bueno sí pero es muy ocasional al igual que otros MLS que hay por ahí y es más que nada para el PvP y hay alguno que otro escenario PvE que podría ser utilizado sobre todo en el laberinto que hay algunos jefes sobre todo las abejas en Asma Kalis que ellos se ponen en el buffo de contraataque bueno mientras ella tenga el buffito especial no se va a poner no va a poder contraatacarse esos bichos ten en cuenta eso de ahí en fuera te voy a enseñar sus estadísticas del personaje eh ahí estamos esas son sus estadísticas tiene buena velocidad para ser sagita de ahí en fuera probabilidad crítica de 15 aumentó un 8% o sea viene bien pero en sí 8% y daño crítico aumentó un 10% también o sea como te das cuenta aquí es un DPS el personaje de ahí en fuera es de la constelación Libra recordemos eso es un dato que nos servirá más adelante porque yo todavía no tengo el personaje solo te voy a enseñar qué catalizadores utilizan más adelante respecto a artefactos ok respecto a artefactos públicos tenemos un claro favorito para este tipo de personajes símbolo de la unidad por el daño adicional y la probabilidad de golpe principalmente de ahí en fuera puede ser cuerno de guerra porque le esté tocando constantemente pero hay otros personajes para serte honesto que lo aprovechan más tipo Maguri o Lilias de ahí en fuera tenemos también el perluido de la nueva era o el porter ya se la saben señores este artefacto pues bueno pega sirve para pegar más fuerte pero tranquilamente podrías llevarlo con símbolo de la unidad y iría también bastante bien de ahí en fuera vamos a artefactos de sagita un claro ejemplo antes de seguir con los de 4 estrellas es este de Guiding Light más que nada para que se oculte sobre todo que no va a tener mucha vida aunque vamos a hablar un poquito de eso más adelante ahora si referente a 4 estrellas tenemos a Chitane sobre todo porque es un personaje pues para hacer hartos daños junto con otros del mismo tipo entonces pues serviría para acelerar al equipo de ahí en fuera ta 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 podría si quieres más probabilidad de golpe y eficacia para la ulti va ahí esta de André que aumenta la probabilidad de golpe y la eficacia principalmente de ahí en fuera tenemos pistola tiradora también para la eficacia aumenta la eficacia del personaje repito por la ulti aunque buscaría más DPS pero bueno de ahí en fuera si aplica crítico que sería la intención que tenga más de 90% probabilidad crítica se va a poner un buffo de velocidad que viene bien la verdad sobre todo que se puede llevar con velocidad hablando un poquito del equipamiento también se puede llevar con contraataque se puede llevar con robo de vida y yo vendría haciendo todo eso es como que los de siempre pero depende como lo quieras el personaje esas stats que buscarías de ahí en fuera si necesitas un poquito de curación en el campo o piedra sangrienta o sanguínea bien de ahí en fuera misil de superficie Misha viene bien porque aumenta el daño de golpe crítico y también la probabilidad de golpe entonces en cuenta eso ta 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 ya hablamos del guiding light podría ser incluso de vida de reingar porque la ulti escenaria y pues esto hace un golpe adicional referente al ataque del personaje y pues esta eleno utiliza ataque para hacer daño de ahí en fuera nada más que bueno si gustas más ataques y tal y quieres un poquito de supervivencia podrías ponerle barrera del orden es un artefacto limitado lo sé pero le da un aumento de ataque mayor al personaje y aparte activa una barrera ok en relación al 50% del ataque del personaje entonces está bien en mi opinión de ahí en fuera no hay mucho más que mencionar vamos a buscar un héroe que tenga libra en mis personajes ok pero si o sea un robo de vida contraataque por esto del básico que hace daño con debuffos puede ser velocidad y ya después que se acompaña realidad crítico torrente o inmunidad incluso o lo que prefieras pero si es un DPS ok tiene en cuenta eso a ver Sagitario Leo Libra ah mira como el Glenn ok referente al despertar del personaje que tenemos bueno tenemos que en el quinto despertar sacaría o necesitaría 15 circuitos de sueño y 10 de de estudiante de reingar ok estos vas a necesitar otros 7 o 6 o 7 más adelante para las habilidades pero bueno de ahí en fuera gasta entre 36 y 38 de destello misterioso y repito de la idea de reingar otros 6 o 7 ten en cuenta eso y poco más de si eso vendría siendo todo por esta ocasión repito que gratificación le daría un 7 8 rozando quizás 8.5 porque si está chido el personaje y tal y que no meta contraataques pero hay muchos factores por ejemplo la rabbi pues ahora se puede llevar más con contraataque pero están decidiendo también llevarla más con destrucción o con resistencia efectos y al final del día no contraataca de ahí en fuera de lo que se utiliza entre comillas frecuentemente tenemos a Aladdin esa mete un contraataque con la S2 evitarías eso y o sea no evitarías que se acelere por ejemplo ten en cuenta eso pero evitarías el contraataque en área ten en cuenta eso otra vez de ahí en fuera un rayo si hay un loquillo como yo que lo lleva con digrescent para el chance de un contraataque no es bueno no habría contraataque directamente eso también afecta al violet normal que al final del día necesita que le peguen y tal y el esquivar para un contraataque aunque esquive o sea y tal no va a ser un contraataque con ella en el campo de batalla y siempre cuando tenga el buffo especial de ahí en fuera Xenia aunque tenga y el buffo de contraataque no va a poder contraatacar es lo mismo aplica para área lo mismo aplica creo que también para edward a no ser que no diga que es ataque doble adicional si tiene un desbajado el ataque y usa elevación no es un contraataque edward si podría seguir utilizando la S2 aunque tenga esto de de la desventaja porque o que tenga la ventaja mejor dicho la chica porque porque el mismo artefacto te dice un poquito del personaje donde el artefacto de edward ta 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 aquí está perdón el automail dice aumenta la probabilidad de golpe luego de un ataque adicional o sea cuenta la S2 como un ataque adicional entonces ten en cuenta eso de ahí en fuera que otra persona a área ella mente contraataques entonces ella no tampoco de ahí en fuera que más tenemos ta 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 tan que bueno como yo que por ejemplo tengo una luna counter pues también eso no habría contraataques si aunque ella estuviera en el campo y tal que otro personaje tenemos con contraataques por ejemplo como la Ilynaf como creo que esto es un contraataque lo que utiliza en la repasiva luego el equipo tiene probabilidad de utilizar ah no cuenta con un ataque adicional lo de Mercedes ok chale pobrecillos de ahí en fuera Ravi contraataques o sea eso principalmente para eso para evitar contraataques cosas que sean importunas ok pero poco más me extendí un poquito más al final pero quería dejarlo un poquito claro ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video si tienes alguna sugerencia y tal de guía puedes dejarlo en los comentarios en el discord y nos vemos en el siguiente guapos y guapas chau